Vida Y ya no te quiero mas Vivir contigo es por demas Olvídame y déjame ir Ya encontré otro querer Y lo tengo junto a mi Un beso fue devoción que yo le di Olvídame y déjame ir Vida Déjame ir Y ya no te quiero mas Vivir contigo es por demas Olvídame y déjame ir 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 Y déjame ir